Perú y una crisis que va en aumento, la gravedad que demuestra la cantidad de personas fallecidas, muertas, tras las protestas. 18 en total, de eso estábamos hablando hoy a la mañana y ahora todo el análisis con Alejandra Locao. Vale. Así es, estamos hablando de solamente 9 muertos el día de ayer, el primer día de estado de emergencia. Es decir, el primer día en donde se desplegaron abiertamente por todo el territorio nacional los militares, que ayer ocasionaron la muerte de 9 personas. 7 personas en Ayacucho solamente, también muy focalizadas, 2 personas en el departamento del norte, en La Libertad. La verdad, muy grave la situación que se vive en Perú en estos momentos. Fue declarado durante la noche el toque de queda, algo que veníamos previendo porque, bueno, fue en principio anunciado el estado de emergencia, que habilita el toque de queda. Luego, finalmente, se declaró el toque de queda. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el estado de emergencia habilita al uso de las Fuerzas Armadas para la seguridad interna, para restablecer el orden público, como dice la Constitución, el artículo 134. Pero el toque de queda está incluido, que implica no poder salir de la casa. Claro, evita todo esto que está sucediendo, ¿no? La protesta pública, el rechazo a Boluarte y el pedido por el que Castillo salga en libertad. Finalmente se confirmó lo que decías ayer. Anticipabas ayer que probablemente sufriera una condena mucho mayor de la que estaba prevista y ocurrió. Sí, así es. Teniendo en cuenta todo lo que está pasando en las calles, las manifestaciones masivas en distintos puntos del país, con foco en el sur. Mientras tanto ocurren cosas en el ámbito del Congreso, en lo que es la sede del Poder Ejecutivo. Primero tenemos que hablar de que Castillo finalmente no fue liberado como se preveía, porque la Fiscalía pidió 18 meses de prisión preventiva por acusarlo de sedición. Juan Castillo, por supuesto, y su abogado se expresaron en este sentido, criticaron la medida, porque consideran que no se están, de alguna manera, respetando las garantías del debido proceso. Sí, podemos ir viendo algunos tuits. Dale, del propio Castillo. Que hacen mención a todo esto. Ronald Atencio es el abogado de Pedro Castillo, que enumera a grandes rasgos cuáles son los problemas que tiene este juicio y por qué es importante decirlo, porque es uno de los argumentos de la carta que firmaron los presidentes latinoamericanos, Argentina, Bolivia, México y Colombia. Así es, Pedro Castillo, yo y Raúl Noblecilla no participaremos en la audiencia de prisión preventiva. Y acá nombra, para resumir, vacancia ilegal express, que son las irregularidades que hay en esta condena que se le dicta a Castillo. Levantamiento del antejuicio ilegal y express, programación de una audiencia express para seguir manteniendo detenido a Pedro Castillo con validación ilegal del juez del levantamiento del antejuicio. Y un tema fundamental, el tema de los sabias corpus. No se han resuelto los sabias corpus presentados para tratar de resguardar la integridad física de Castillo. Ale, se dijo algo sobre el anticipo de elecciones que había hecho referencia a la propia Boluarte, es decir, elecciones para el año que viene, para el 2023 y no para el 2024. Sí, así es. Bueno, el tema elecciones. Ayer se iba a votar en el Congreso el adelantamiento para diciembre del 2023, un retroceso porque, bueno, la primera propuesta había sido para el 2024. Se suspendió la sesión. Todo. No se terminó votando. Claro, los congresistas no quieren perder el poder. Esa es la realidad. Y las divisiones que hay al interior del Congreso son las que terminan originando este tipo de situaciones. La gente en las calles por eso pide el cierre del Congreso, porque, bueno, denota y queda bastante clara cuáles son los intereses de este Congreso. Ale, por último, ¿qué es lo que dice este tuit del propio Castillo? Por último, un tuit bastante importante para que tengamos en cuenta de ahora en más y en los futuros días, porque vamos a ir averiguando algunas cosas que van pasando y algunas cosas que hay detrás de lo que sucede en Perú. Dice, alerta, compatriotas, la visita de la embajadora de Estados Unidos a Palacio de Gobierno no fue gratis tampoco a favor del país para dar la orden de sacar las tropas a las calles y masacrar a mi pueblo indefenso y, de paso, dejar el camino libre. Una grave acusación, porque está hablando de una intervención de Estados Unidos en las decisiones políticas de su propio país, ¿no? Claro, dice, dejar el camino libre a las explotaciones mineras, como el caso de Conga, Tia María y otros, de estos la prensa peruana no solo callará, sino que lo negará así de fácil. Entonces, tenemos una acusación contra Estados Unidos y también esta misteriosa visita de la OEA días antes de lo que fue el golpe parlamentario y la destitución de Castillo. Dos temas a tener en cuenta, porque después se van conociendo, al pasar los días, los hilos. Lo vamos a ir siguiendo puntualmente. Así que, bueno, lo que queda de ahora en adelante es este toque de queda en 15 provincias de Perú, que probablemente no sea respetado porque la población, la verdad, está muy cansada, muy enojada y con un espíritu de lucha que no se veía hace mucho.